Nueva República tiene clara la ruta para este periodo de sesiones ordinarias que empieza el primero de agosto. Como siempre lo hemos dicho, la reactivación económica, la generación de empleo y el impulso a algunos sectores que fueron muy afectados por la pandemia son nuestras prioridades en todo este tiempo en la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a impulsar proyectos para reducir impuestos, como el que reduce el IVA en un 30%, vamos a impulsar, por supuesto, el proyecto del bono para las pymes, vamos a impulsar el proyecto de turismo de salud y en eso estamos los siete diputados de Nueva República, reuniéndonos constantemente para establecer y renovar las prioridades que vamos a ir teniendo conforme vayan saliendo los acuerdos con las demás fracciones, eso es muy importante. Y en materia de control político, seguir empujando que el gobierno dé un paso adelante en temas como el Canal Verde Interoceánico, también, por supuesto, el tema de los escáneres que es tan necesario y que podría generar recursos que nos permitan reducir los impuestos a los costarricenses y en esa línea vamos a seguir trabajando, siempre pensando en las necesidades de las poblaciones más vulnerables.